Hola gente, yo YouTube, Santiago Formosa, el más fachero, el más lindo, muchas gracias a todos me están mirando los bellos youtubers, que estamos subiendo muchos videos, mañana, vamos a subir videos hasta el parque, videos para el centro, eh, muchas gracias a todos me están mirando, si quieren vayan ahora a mi cuenta tiktok, que estamos subiendo muchos de tiktok, 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 acá les voy a encontrar tiktok, 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 ahhh vamos gente, miren cómo está mi ropa Va a llenar También en internet que estoy subiendo Muchas fotos Si En internet Tiki tiki Tic tac Tic tac Tau Tau Saludos a toda mi gente de tic tac En instagram Le quiero mucho a todos que me están mirando Estamos viendo mucho Video tic tac No gente Le quiero mucho No sé si está Día en día Vamos a subir videos Si Le quiero mucho